Hola amigos de San Juan TV, continuamos hablando con el mismo tema de las grasas, ya platicamos que tienen funciones, que mucha gente les tiene miedo, que si efectivamente si consumes en exceso pues vas a tener problemas en tu digestión y también vas a tener problemas en el depósito de tu cuerpo y en el transporte en tu sangre, porque si, cuando te transportan en altas cantidades se suben los triglicéridos, se sube el colesterol y entonces nuestro corazón y todo el sistema cardiovascular empieza a batallar y de ahí que el médico te dice, debes de tener una dieta baja en grasas, tienes gastritis, una dieta baja en grasas, tienes problema con el intestino, una dieta baja en grasas, pero ¿cómo es una dieta baja en grasas? Fácil, si vas con el nutriólogo te lo digo y te hago la dieta, pero si tú lo quieres conocer, pues más o menos la proporción es entre un 25 a un 30% de tus calorías totales deben de ser de grasas, ¿cómo es esto? Más o menos si es un 25 a 30 son de 500 a 600 calorías, pensando en una dieta de 2000 calorías, en gramos nos vamos como entre 55 a 66 gramos de grasas calculadas, nosotros los nutriólogos, bueno tenemos los grupos de alimentos y los vamos agregando, pero ¿dónde más grasas le vas a dar a tu dieta? Cuando es grasa añadida, ¿cómo sería? el aceite, la crema, la manteca, el aguacate que lo contamos como grasa, muchas clasificaciones te dicen la leche, el yogur, no, no, no es esto, lo que pasa que esa grasa ya va combinada y va contada con el resto de calorías, que bueno, si tienes que tener cuidado, pero no necesariamente son alimentos muy grasosos o con el exceso de grasa, como una cucharada de crema que es 100% grasa, un poquito de agua, pero el contenido principal es grasa y algunas vitaminas, entonces ¿cómo le vamos a hacer aquí? Primero hay que conocer, hay dos tipos de grasas que todos conocemos, animales y vegetales, ¿qué tengo que hacer para que mi dieta sea adecuada y baja en grasas y cumpla yo esas cantidades? Bueno, pues tú tienes que decir, si tengo grasas de origen animal que tienen grasa saturada, que es una grasa más espesa y que tú lo vas a ver, la grasa saturada es la grasa que es sólida, químicamente esa grasa saturada tiende a ser sólida a temperatura ambiente, por ejemplo la mantequilla la tenemos en el refri, la sacamos, sube más de 25 gramos y se empieza, de grados, centígrados perdón, y se empieza a derretir, esas son grasas saturadas, la manteca, la manteca vegetal, incluso la grasa de coco es una grasa saturada porque la vamos a encontrar en estado sólido, aunque es de origen vegetal, es la única excepción y la margarina es de origen vegetal a la que se le saturó, la hicieron sólida de manera industrial, que esa es otra historia y las grasas insaturadas las vamos a encontrar en estado líquido, como los aceites, la mayoría de los aceites tienen muchísima grasa insaturada, de dos tipos, poliinsaturada con muchos grados de insaturación y monoinsaturada con una sola, estos dos tipos de grasas poli monoinsaturadas en las insaturadas, parece trabalenguas, son las que le van a dar la calidad a los alimentos y cómo lo voy a saber, muy fácil, te voy a dejar por aquí una grafiquita donde vamos a ver todos los tipos de grasas y en este tipo de grasas tú vas a ver la proporción con colores de lo que son las grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas y te vas a llevar una sorpresa, porque ahí voy a mezclar grasas animales y vegetales y vas a encontrar que la manteca esa que tanto miedo le tenemos, pues resulta que tiene poquitas grasas monoinsaturadas, tiene más saturadas, pero por ahí tiene monoinsaturadas que le dan características muy particulares a la manteca, la mantequilla lo tiene pero muy pequeñas cantidades, es grasa de leche, la crema lo va a tener también, mantequilla y crema ¿cuál es la diferencia? La cantidad de agua que van a tener, pero en calidad es semejante y en los aceites pues vas a encontrar diferentes tipos, esa diferencia de grasas mono y poliinsaturadas que vas a ver en la gráfica le va a dar características diferentes a las grasas de qué, sabor, color, textura y otra cosa muy importante que eso lo tomamos en cuenta en la cocina, que sería la estabilidad térmica, que eso bueno dices ¿cómo? la estabilidad térmica, si hay grasas que se calientan mucho y esa grasa no nos conviene para alimentos que queremos cocinar lentamente y la grasa que no se calienta tanto nos sirve para alimentos de cocción larga, por ejemplo te voy a poner el ejemplo clásico, no sé si has hecho unos tamales con manteca o los tamales con aceite, quedan totalmente diferentes, la textura que te da la manteca es más suave, es más cremosa y te permite que el tamal en la vaporera se cosa por un buen tiempo y no se seque, aunque a veces vas a ver en el final que la grasa se elixiria si se llama y se viene hacia abajo, pero la que quedó impregnada dentro de la masa te le va a dar una textura claro, también si lo batiste muy bien, si blanqueaste la manteca y todo eso, quedan muy espesitos, muy porositos, muy ricos, pero cuando tú utilizas aceite, por ejemplo hay una receta de un tamal de acelga que puede llevar aceite, te queda un poco más seco, eso lo puedes usar cuando vas a meter más líquido en la masa y esta te da la gran diferencia y te va a dar el sabor en la palatibilidad, por lo tanto cuando tú cocinas un pastel con aceite, tiende a ser un pastel que le vas a dar más temperatura, pero vas a hacer un pastel de temperatura más baja, que va a durar más tiempo, un pan o lo que tú quieras, tienes que usar mantequilla o incluso manteca para que te aguante el tiempo y te le dé un mejor sabor, pero bueno, en la siguiente cápsula continuamos hablando de estos porque más que desde el punto de vista nutricional este aspecto tiene que ver con la gastronomía, que es donde de repente te dice la abuelita que el secreto de lo que ella hace de comer es porque usa mantequilla, nos vemos en la siguiente cápsula.